Así es, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Victoria Sosa, qué placer saludarles en esta tarde. En este mes de febrero aquí en Telemundo 47 queremos resaltar historias de afro latinos que han dejado una marca positiva en nuestra comunidad. Hoy quiero que conozcan a Lucía Hierro, ella es una artista muy joven de nuestra área que a través de su arte ha dejado una huella realmente espectacular. No solamente en nuestra comunidad, pero en varias galerías y museos de todo el país y del mundo. Veamos su historia. Lucía Hierro es una artista de nuestra área que nació en medio de un ambiente creativo. Eso viene de la familia Hierro, en realidad, y la familia Guzmán. Mi papá es un músico merenguero de la República Dominicana y mi mamá es una mujer increíblemente creativa. Y mi familia interesa en música, arte, ya ese hombre hierro, sino con el arte. A través de su talento, Lucía muestra parte de su historia. Las imágenes que uso vienen de una cotidianidad de aquí, de una experiencia dominicana en Nueva York. Y lo que me inspira a mí es preservar y celebrar nuestra cultura, que ha aportado mucho en la historia, no solamente americana, pero aquí en Nueva York. Su trabajo ha sido expuesto en importantes galerías en ciudades como San Francisco, Nueva York, Santo Domingo, Dallas, Miami y Detroit. Ella nos dice que su misión es mostrar que todos somos uno. Se sabe que nuestras historias están conectadas, que las historias no existen en un baque. Y creo que es importante que nosotros también pensemos en eso, pensemos en que una historia dominicana también políticamente está bien conectada a una política americana. Además, creo que también la posición de nosotros en el mercado, en realidad no es una cosa que está bien establecida todavía. Y creo que es importante seguir echando para adelante, hablando acerca de nuestras historias, de nuestras experiencias. Nacida en Manhattan de padres inmigrantes, esta artista nos cuenta por qué su experiencia como afrolatín en los Estados Unidos ha sido diferente a la de su padre. En realidad, al ser un poquito más clara, yo nunca tuve la experiencia que quizá tuvo mi padre, que es un hombre más oscuro en este país. Sin embargo... Me llegaron bastantes rechazos, quizá no me cogen en serio todavía, con todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho fuera, aquí, a donde sea, todavía es un mundo bien machista. Y nada, uno sigue adelante. Así es, uno sigue adelante. Me encanta este mensaje de Lucía y sobre todo su trabajo, su arte, que nos representa como comunidad afrolatina, comunidad dominicana aquí en nuestra área, como una comunidad hispana que somos. Así que sin duda es un orgullo de nuestra área. Con eso termina el día de hoy. Yo soy Victoria Sosa. Será hasta la próxima. Bye, bye. Bye.